Buenos días amigos, pensaban que por el paro no iba a venir, si fue así se equivocaron, y lo que les traje hoy es una historia sobre muggy que vale la pena escuchar como vamos a escuchar a Nativo hoy en la hora de sentirme el sabor. Nativo, una vez más todo se inició en su escuela, como era el día del periodista, le habían encargado una tarea vinculada a detentividad. A ver, a ver niños, presten atención, quiero que me contesten algo, ¿saben qué día es hoy? ¡Martes! Sí, sí, muggy es martes, pero yo me refería a lo que hoy se festeja, ¿entienden chicos? ¡Sí, sí, sí, sí! Eh, bueno, bueno, entonces contéstenme, ¿qué día es hoy? El día de la madre. No, no. El día de la raza. No. El día de la mujer. No. ¡Martes! No, muggy, por favor, hoy es el día del periodista, porque un día como hoy, Mariano Moreno sacaba el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, ¿entienden? ¡Sí, sí, sí! Bien, ahora les voy a pedir algo más sencillo, quiero que me nombren a un periodista que conozcan, Federico. Eh, San Tobiasati. Bien, Marcos. Mmm, Jorge Lanata. Bien, Andrés. Oscar González Oro. Muy bien, ¿muggy? ¡Martes! Ay, por Dios, muggy, presta atención, así nunca vas a hacer bien la entrevista. ¿Qué entrevista, profe? Ah, eso iba, Andrés, tienen que elegir a un periodista y hacerle una nota. Por ejemplo, Andrés, que eligió a Oscar González Oro, lo puede ir a buscar a la salida del canal. ¿Y yo a dónde encuentro a Martes? No pueden retirarse, en una semana quiero listo ese trabajo. Cuando llegó a casa, muggy seguía sin entender en qué consistía la tarea. Como ocurría siempre, llamé al profesor para interiorizarme sobre el trabajo y así poder ayudar al... niño. Los amigos de la montaña. Como me gusta. Acá me gusta. Guau, guau, eso me gusta. Recuerdo que estábamos ensayando en casa, ¿no? Y... Eh, bueno, muggy, supongamos que yo soy el periodista al cual vas a entrevistar. Entendido. Bueno, ahora hacerme alguna pregunta. Eh, ¿usted es maricón? No, 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 muggy, no. No, 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 tiene que ser una pregunta referida a mi actividad. Ah, bueno, ¿te gusta manejar el taxi? No, 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 a mi actividad no, a la del periodista. Acordate que esto es un ensayo. Ah, claro. Bueno, dale, pregunta. ¿Usted es gay? Ay, Dios. No, mejor dejemos esto. ¿Ya elegiste a quién vas a entrevistar? No. Bueno, hay muchísimos. Pensá en alguien que sea accesible. Larry King. No, no, querido, no, no. Elegí a alguien más modesto, con menos prestigio. ¡Adad! Bueno, tampoco la pavada, móvil. Entonces no sé. Ah, tengo una idea. ¿Cuál? Yo tengo un periodista amigo. ¿Querés que lo vayamos a ver? Es Larry King. Eh, parecido. Dale, vamos a verlo. ¿A dónde? A la radio. Trabaja en FM, en Sueño de Tigre. No es cierto, es que el muchacho que conocía era un simple mediocre que lo único que hacía era leer los diarios al aire. Como... Bueno, no quiero dar nombres, pero sabía que iba a ser más tolerante con Moggy y por eso lo fuimos a ver. Recuerdo que acordamos una cita y... Lechman. Y... O sea, Raúl, qué linda la FM en Sueño de Tigre. Es preciosa. Mira, te quiero presentar. Este es el chico del que te hablé. Bueno, aprovechemos que este tema musical es largo y hagamos la nota. Hola, niña. ¡Hola, señor! Bueno, ¿qué método vas a usar? ¿Grabador? ¿Tomás nota? Queda todo en mi memoria. Ay, Dios. Mirá, no es el método que más recomendaría, pero bueno. Para empezar, te digo que me llamo Raúl Sánchez y soy periodista desde hace 20 años. ¿Alguna pregunta? Sí, Javier, ¿desde cuándo eres periodista? ¿Me estás cargando? No. Bueno, te lo repito, pero esta vez anotás, ¿sí? Bueno. Hace 20 años que soy periodista. Alberto, 10 años en el periodismo. Ruperto, por favor. Bueno, tenle paciencia. Sí, Carlos, no te pongas así. Chao, viejo. No, 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 para, para. Dale una chance más, recién está prendiendo. Bueno, pero es la última. Una estupidez más y me voy. Dale, pregunta. ¿Por qué algunos periodistas siempre hablan bien del gobierno? Bien, muy bien. Viste que no es tan tonto, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, te contesto. Los periodistas que vos mencionaste suelen recibir dinero por parte del gobierno. En otros casos obtienen espacios televisivos postergando a otros profesionales más competentes. Lo dije muy rápido. No, está bien. A ver, ¿qué anotaste? Esto. ¿Un dibujo de una casa? Sí, tiene dos pisos. Arriba viven los padres y abajo cuatro jirafas. En el sótano hay... No, 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 ahora sí que me cansé, viejo. No, no, no. No, Ruperto, no. Gracias por todo y nos vemos en algún momento. Chau, chau. Adiós, Emilio. Listo, Ruperto. Ya tengo mi entrevista. ¡Vamos! El trabajo de Moggy estaba bastante completo. Constaba de 30 páginas con dibujos que habían salido de la compleja inteligencia del muchacho. El profesor decidió reprobarlo y es el día de hoy que continúa con su lucha para probar esta materia. A propósito, un brasilero va a llegar a la final de Roland Garros. Tan difícil no será, Esquilari, entonces. A propósito, los dejo porque tengo a ayudarlo. Tengo a ayudarlo, dice. ¡Moggy está escribiendo los guiones! Bueno, y espero que esta vez no sea en vano. Y recuerden que si quieren escuchar una nueva Moggy Aventura, entonces los espero la semana que viene aquí en Cual...